La dejaron mamando con la acostadora, madre, en la peli. Pero así, hijo de puta, están en el banco, madre. Y vea cómo llevo el traje, perro, lleno de arena. Hasta en el culo debo tener arena ahorita, madre. Como cuando usted va a la playa, perro. Y se me... Como cuando fuimos a, madre, a... A la playa hace poquito, madre. El culo lleno de arena. No es algo. Fue un foto. Ahí. Ahora, para la subida y... Peter. ¿Cómo estás, hijo? Robbie, hola. Sé que esto es un adulto responsable. Quiero que te vayas a saber que le he enviado una foto de tu llamada abierta. ¡Mierda! Definitivamente podemos hacer esto. Tengo que entrar en una reunión. Pero si encuentres el corazón de Nueva York en algún lugar, enviárselo a mi camino. Es bueno escucharte de ti. Tú también, Robby. Gracias. The map shows the tracks activated because of the Nueva York, 14 districts. Ok. Se continue with the past travel. Marco memories. Ok. Ok. Una foto aquí. Ok. Actividades de la ciudad. Ahora la foto. Uh. Pichazo. Perfecto. Excuse me. Permiso. Mi mamá siempre ha hablado de ir aquí. Ella caminaba y trabajaba cada domingo para obtener los verdes frescos en la ciudad. Pero una vez, ella estaba tarde y el hombre en frente de ella trajo todos los tomates. Y es así que conocí a mi mamá. Bueno, mira quién está en el municipio. Yo. Solo vamos a decir lo mismo sobre ti. ¡Es una espada! Uh. Mira, ahí está Maggie peleando. ¡Que eras đang getting from here! No. Toma... ¡Oh! ¡No te llegas! ¡No te llegas! ¡Ohh! ¡Oh! 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 Cotico Hay una resortera en el minimapa Hay una memoria de Marco Pensaba que les veía a ustedes de nuevo Creo que le pusieron más variedad en los Spinachers ¡Vamos! ¡Es un sueño! ¿Qué? ¡Boom! ¡Amar! ¿Quién está mirando a nosotros, Kimia? Pero no quiero que te preocupes. Es mi trabajo. Marco pensaba que estaba mirando. ¿Y quién es Kimia? ¿Qué? Praying eyes. ¿Qué está hablando? ¿Ok? ¿Qué es esta resortera, madre? Mi suave es sandy en todos los lugares malos. Puede haber tiempo para un cambio. Quiero saber qué es eso, pero... Ni puta idea de qué es. ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno está su toque, madre! Tenemos un crimen por aquí. Stop the getaway car. El chico casi hitó a alguien. Me lo mejor haré algo. ¡Espera un minuto! ¡Viva! ¡Viva! Creo que ríe un poco de rojo, chicos. Muy bien. Permiso. No. ¡No, no nos pasas! ¡Ah, mal! Hay una fotírica. Pero eso no significa que estamos no dispuestos a experimentar cada vez en un momento. ¿A qué es lo que le tengo que sacar foto? Eso debería funcionar para Robby. ¿Esa es una buena foto? ¡Poste en la vida! ¡Ah! ¡Aquí vamos! Ahora, admito. Primero he entrado a su casa debido a todos los artículos sobre los nuevos sabores. Pero los tradicionales me hubiera quedado de volver. A veces un clásico es un clásico por una razón. Tenemos un maletín aquí con todos los tiliches. ¿Y por qué no me dejas interactuar? Ahí está. Dice, El original. Hay uno como el más rojito con negro. Ese que se ve como negativo. No se ve tan fino ese, pero bueno. Dice, ¿Qué más tenemos aquí? El clásico. El Scarlet Number 3. Está potente. Se ve bueno y lo puedo craftear. Y el Advanced Suit. Pero creo que me voy a quedar... Voy a craftear todo, la verdad. Si tengo, lo crafteamos. Lo voy sacando. Qué bueno se ve ese negro. Este perro. El blanco este está muy bueno. Y el rojito con capuchamá está muy bueno. Trateamos de aquí. Este está pechudo, el tercero. Pero voy a jugar con el Negrito. Con este. Me veo un mamadísimo perro. Hey, MJ. Hey, estoy a tu lugar para descargar algo. ¿Está la puerta de atrás instalada? Uh... No lo sé. Me dejé en un rato esta mañana. Solo te encuentro ahí. Ok, genial. Tú y Miles regresamos a la escuela, ¿ok? Sí, sí. ¿Pero el primer día? Lo siento. Tengo que ponerlo en la escuela. Es Spider-Man. ¿Ustedes necesitan ayuda con eso? No lo he intentado. Ya lo he intentado. Ya lo he intentado. Todos en un día trabaja para un Spider-Man vecino. Solo y peroライ aumenta. Tengo que entretener un build, así. Tengo que llevarla parakraft y más fuertes. Tengo que hacer un build... Uy, aquí está ganamos un build... Tengo que jugar un build. Tengo otras herramientas. Tengo que quemar lasumees daño, pero bueno, ya puedo que lo tengo que romper un espíritu en la summertime. Me gusta, me gusta el original. Aquí que tenemos. Este es como el normal. ¿Dónde encontrar los terceros? Ok, por el momento quedamos con este. Ok, eso es terminado. Ahí está, entonces, ya está. El skills, aportable, tres. Dos skill points. ¿Y por qué esto no? Ah, ok. Esto sigue jugando la historia. A spider is present in the dark. ¿Ahora cómo es? ¿Y esto? Estoy ocupado, entonces. Y... ¿Ves? Las skills creo que no se comparten. ¿Dónde estábamos? Oh, bien. Tengo un primer día para ti. Espero que mañana sea más caliente. Estoy seguro que será. ¿Veis en la cama? No, ¿es lo peor que me cortaron el rabo? ¿Es lo peor que me cortaron? Dicen a tu chica que me cortaron. ¡Ahí se me cortaron! ¡Para que me cortaron! ¡Veis en la Mary Jane, en... tremenda motoneta del tiempo! ¡Wow! ¡Wow! El tráfego fue horrible. El 10 Man realmente en la calle. Lo que viene a hacer es que estás haciendo la escala. No, 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 no. I'm so sorry. I might be joining you in the unemployment line. Oh. Jonah already cleaning house? Sort of. He's instituting a radical meritocracy. Yikes, what does that even mean? It means that whoever doesn't write a front page story in the next week is fired. Oh, well, you'll be fine then because you're the best reporter they have. What you got in there? Unsold Simkaria books. Running out of storage at my place. But you got great reviews. I sold 14 copies. Nobody wanted to read about Simkaria. The Bugle is the biggest outlet in the city. I can make a difference there. But if I get fired, I don't know what I'll do. Do you even need the Bugle to do what you want to do? I tried making an impact from the outside and... 14 copies. Now I... I need to change things from the inside. I haven't had time to clean. Backroom? Yeah. I'm just gonna tidy up a bit. Tidy up the house. A ver, let's see what's in there. Best. Picsita. Sopita Manu-chan. O Cantonese. No sé qué es eso. Speed Nonagong. I can go back to the album. Yeah, I can go back to the album. Do-do-do-do. Do-do-do. Eh. What an environment. There are some bananas there that will be hair. I don't know if I thought that was not working out. What's next you think? I don't know. To be honest, I'd like to take some time off, but... No puedo realmente conseguirlo. ¿Qué es si vendiera la casa? No puedo. O sea, podría, pero no puedo. Si necesitas tiempo, puedo cubrir el almuerzo. No, no, no puedo dejar que te haga eso. Además, dijiste que Jonah podría limpiar la casa. No me dejaré que me llame. Sé lo que esto es lo que significa a ti. Nosotros lo descubrimos. No te merezco. Hey, ¿tienes pensado más de pasar? Hablamos de esto. Necesito estar en la ciudad, cerca de donde está la acción. Pero piensa de todos los diners románticos que podríamos tener aquí. ¿Cuándo fue la última vez que estés a casa para el diner? Vale. Vale. Morrax Statement Pasado de Amount Cuatro mil setecientos dólares Uy Peter Y ahí sí, ven el chat Me he mortgagado la casa para mantener a B.A.S. de afloat Y ahora estoy a la caja Hey, ¿qué es esto? ¿Y ahora? Huh, creo que eso fue en mi habitación ¿Por qué tomaste una foto de eso? Balance ¿Qué significa eso? Me wonder si esto todavía está ahí Voy a ir a ver Voy a buscar el hueco en la pared Déjame saber lo que encuentras Voy a seguir mirando estas fotos que nunca me han mostrado Oh, adorable Jajaja El bathroom Todo rosadito Muy bien Eh ¿Qué es esto? Oh, hombre Ah, el tío Ben Parece que una esposa roja a veces El tío Ben Y ese es el cuarto de la tía May Vamos a ver, aquí será, supongo ¿Dónde está ese hueco de nuevo? Aquí Spider-Man ¿Es él un peligro o un menace? El teléfono está abierto Menace Definitivamente un gran, gran menace Déjame decirte a ti sobre este superhéroe No es un superhéroe, ni un héroe ni un héroe ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿En serio? ¡Pero un día de adhesiva! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pieter? Oh, yo... ¿ AH... Ah, me pensé que escuché un rat... Por ejemplo... ¿Qué es lo que pasa? Es nada Yo... 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 ¿Todo bien... ¿Todo bien? Assignmentado, ¿Dude? Cuando yo era tu edad, yo era presidente del club de debate, capitán del equipo de soccer, y segundo violín en la orquesta. Cada año, yo quería una nueva caja en mi cap. Pero cuando yo intentaba agregar honor roll en el topo, me cayó. En lugar de ser bien en algunas cosas, no estaba bien en nada. Así, me cambió. Ese balance es un proceso, no un destino. Estoy aún trabajando en eso. No, 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 no No, 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 no No me gusta, me gustaba más el otro A ver A ver No, no, no. ¿Es la misma cosa que tu mamá tuvo? Sí, es. Tentos pasos. Creo que está en remisión. Harry, esto es... No puedo creerlo. Te ves genial. Me siento genial. ¡Oh, tengo que ir a trabajar! ¿Nueva mañana? ¿Cone Island? ¿Por el tiempo de tiempo? Es una date. Eso es nuevo. Sí, es una pequeña habilidad que tomó cuando estuvimos en Zykaria. Desculpe por venir por aquí. ¿Qué? No. ¿Estás brindando? ¿Quieres venir? En realidad, esperaba que tendrás tiempo para ir conmigo. Claro. ¿Estás brindando? Estoy sorprendido que el flujo de flujo está todavía en la calle. Estaba pensando... Podemos volar como lo que nos llevamos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es eso mi viejo bicicleta? No. Lo encontré en Internet. Es un buen match, ¿no? ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Everá la misma tabla y todo! ¡Ahí estás seguro que esto no es mi bicicleta? ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Dónde estamos vamos? ¡Vá ver! ¡Vámonos! ¡Túica para seguir adelante! ¿Estás seguro que estás en esto? ¡Ah, sí! Me siento bien. Estaba usando el cana solo para la protección. Pero no necesito ni nada. Creo que tienes más energía que yo. Así, me diga todo. ¿Qué ha estado manteniendo a ti ocupado? Solo, sustituyendo a la enseñanza, en entreteniendo a la policía. También he estudiado a un niño de la escuela. Él es especial. Me recuerda un poco de mí, en realidad. Lucho niño. Nunca hubiera pasado honors calc sin tu ayuda. Hey, leí sobre tu viejo líder, Dr. Octavius. Debe que ha sido loco. Es una manera de decirlo, sí. Quiero que hubiera estado aquí. Harry, ¿por qué no te dirías que estuviste enfermo? Me hubiera estado allí en un corte. No te hubieras gustado lo que hubiera visto. El tratamiento fue horrible. Estaba flotando en un tanque con un agente sanitario. Me dio un maldito maldito. Un tanque? Wow. Esas cosas experimentales. Espera, estamos en el medio de la ciudad. ¿Es eso en realidad dónde vamos? No lo confirmamos ni lo denigamos. Eh... No, hasta ahí se ve como que se va a desarmar en cualquier momento. Y la reunión de la ciudad fue el siguiente mañana. Me hubiera un backup en un USB. Pero estaba en tu hogar. Nos llamamos a la escuela, pidiendo que nos dejara in. Pero ellos decían no. Era después de las horas. Nos estábamos tan desesperados. Nos caminamos por toda la escuela, intentando cada puerta. Hasta... Nos llegamos a este. Espera, ¿qué? No recuerdo que teníamos que se agarraran. ¿Nos vemos? No. No. ¿De acuerdo? No. 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 Yo soy. ¿Por qué te preguntes ahora? ¿Por qué no corren este perro? ¡Corre, perro! Hey, forgot to tell you I showed our presentation to my mom. She thought it was really great. She had one critique, though. The name. She said we should rename it Heal the World. Holy cow, that's perfect. Right? Once we get to the top of the stairs, your locker's right there, right? Get down. Did he see us? I don't think so. Split up. We're getting back at the gym. Hey, who's that? We're in trouble. We're in trouble, Mayday. Oop. Oh, no, I'm out. Where are you, little punk? Oh, no, wait. Someone in here playing tricks, huh? I can really use a refill on my web shooters. Wait. Creo que tengo extra web fluid stuff in the Fotolab. Esto es todavía muy nuevo. Tengo que ser mejor en el manejamiento de fluido. El niño tiene que estar alrededor de aquí. Descubre de la cilina. ¿Es aquí? No. Entonces, biblioteca para el fotolab, fotolab para el gim, gim para el locker. Simplemente. El camino está cerrado. Es hora de mover. ¿Qué es eso? ¡Claro! ¡Ey! Oh, realmente deseo que hubiera ganado este proyecto en línea. Definitivamente era un niño. No es así como el ghost de Midtown. ¿Y para dónde voy? ¡Ah! Mira, es para acá. Yo pensé que tenía que irse hermano. ¡Voy! 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 Ok. ¿Dónde dejé mis cosas de fluido de web? ¡Voy admitiré que un poco de herencia de la hermosa. Mira, la Banger Staur. Ok, ok. Ah, gotcha. Oh, shoo. Keep moving, keep moving. Ok. Now mix this up just right. Ok, good. Yes, sir. I forgot I put that here. Got to start keeping track of these things. I can't get away from this guy. Got to distract him so I can get out of here. My distractions look close. What's that? This is me making a break for it. Permit, permit. Eh, where for? Where are they? You can just stay where you are, kid. Stop running over here. Oh, my. I bet Harry's already at the gym. Gotta hurry. Man, I think I'm going to go in court. Because you have put that. Ok. Rightfield, Rick. Gotta move him away from that door. Eh. Really sorry for the mess, Rick. Ok. Now. You can't tell me we don't have a damn ghost. A damn ghost. Just a spider. Get out there, man. And what? Do you want me to fall or what? Diablos. Dude. I thought you got caught. We got to grab that thunder rod. Get out of here. Let's cut through the gym. It's all coming back. That was crazy. This place looks the same. Except no security guard on our tails. Which... Gives us a minute for some hoops. You sure you're up for this? The question is, are you? Let's see ya, big talker. A little rusty. No biggie. All you? No. The other one. No. The other one. The other one. The other one. I think I dropped it a bit. Nice. Estoy muy feliz de que te sientes mejor. En serio. Gracias. Hey, no tengo la oportunidad de ver lo que hiciste con la casa de May. No hay nada. He estado ocupado y... No lo sé. Me parece extraño cambiarlo. Lo entiendo. Pero eso debe haber sido muy difícil, Pete. No hay descanso. Ok, vamos. No hay descanso. No hay descanso. Oh. No hay descanso. No hay descanso. Ha. No hay descanso. ¿Dónde crees que ese guardia de seguridad está? Probablemente todavía en el Valle East. Y vamos a llevar esa cera de la mano de tu pico y salta de aquí. Venga, Peter. Venga. Tenemos que hacer que ver con Flash pago por romper tu laptop. Justo que dejo. No puedes dejarlo de hacerlo. Él es el capitán de la equipo de la futbol, y soy una cantadora de atrás en el club de Glee. Deja de hacerlo. Nuestra mejor reventa es ganar esa competición mañana. Finalmente. Rápido, salte abajo. Tengo que volver a ese elevador. Tengo que volver a ese elevador. Tres veces. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? Se ha ido. Me encantó con ese. Oh, sí. Rápido, acuérdate y vamos a ir. Tienes que pegue. ¿Qué es esto? ¿Cómo te vas a seguir? Puedes. Oh, no. ¿Quién es ese? Buen contacto. ¿Esto es parte de todo esto? No. Rápido. ¡Hey! ¡Nos vamos a encontrar! No, si no nos acerrán. ¡Esto es no tipo de nostalgia que me gustaba! ¿Tú más que se aportan? Sí. Tengo que llegar hasta esas puertas. se está cerca de ahí open up, es el policía i called the cops, you're in trouble now no, but hold him on for just a minute i got an idea, what should i do don't get caught you should wait, i keep forgetting no my moment police, let's go Hey, ¿tienes el que nos llamó? Sí, están aquí en algún lugar. Bien, los dos separecen bien. Voy a ponerle a la guardia para que pueda llegar a la mano de la mano. Están aquí en algún lugar. Los chicos están buscando, pero necesitamos tu estación. Dime lo que viste. Bueno. Y como el fuego, el último. Bien, ¿qué escuchaste? ¿Cómo puedes asegurarte de que hay más de uno? ¿No deberías buscarlos? Probablemente están saliendo de nuevo ahora mismo. Y como el fuego, el último. ¿Qué escuchaste? Bueno, había algo que escuché en el piso. Y luego, corriendo por las ruedas. Así que supongo que no escuché corriendo. No te muevas. Voy a volver. Voy a volver. Me metí justo encima de él. Probablemente está esperando por mí. Pero me necesitamos algo. ¿Qué? ¿Quién es eso? Ah, ¿cómo debería salir de aquí? Solo quiero decirte cómo me siento. ¡Verdad! ¡Estoy en los ostras! Nunca te daré nada. Nunca te daré nada. ¡Ok, vamos! ¿Estás bien? Tenemos que esconder. No son los policías. Es mi papá. ¡Verdad! Papá, te dije que llamaría cuando llegue a casa. Es tu madre. ¿Qué pasó? uh peter would you excuse us for a moment daisy harry what is this you know i still think we would have won state if we'd presented lots happened in the last 10 years it's a miracle i'm even sitting here now i got a second chance i'm gonna take advantage of that but i need you with me pete wow this is uh a lot to process why don't you come by the lab tomorrow check it out you have a lab already i'll show you some of my ideas and we can talk about it some more deal sure beat you're gonna heal the world you're gonna heal the world Los G1 en la aproximación. El reporte de status. El maná y arena están casi completados. Reconunit, reporte en. El maná nos ha perdido. Recaptura, no es una opción. Entonces no era el que era. Comprar eso. Adiós, señor. Preparate para el transferimiento mañana. y no falla de nuevo. Mi nombre es Miles Morales. Y incluso estoy ya cansado. ¿Qué es Miles? ¿Estás listo? ¿Qué es lo que sea? Necesitamos un trabajo con la misión de la red. ¡Suscríbete al camino! No te da esa mirada, papá. Solo tomo un descanso. Hola, mi hijo. ¿Cómo está el viaje? Está... Está... Voy a ir, pero... pete call for some backup we're just it's better if i don't know the details i'm you know how there have been a few nights recently where you've been working late and so i also worked late well i wasn't working don't give me that look i'm not in any trouble it's just um i've been going on some dates dating actually oh right and there's this one guy i've seen him a few times and it's well it's going well now what are you asking me i'd like to have him over for birthday long i'm sure there's some spider stuff i can be doing i can give you some privacy no i'd like him to meet you and i'd like you to meet him but if you're not comfortable i totally understand ma look you have me a pate loan i'll see you okay better head to the rap yo no chonto que para el video aquí ya se me hizo muy largo este video